Hola chicas, bienvenidas un día más al canal de Brastoblast. Hoy os hago un mini vídeo, un mini review sobre la paleta de Zoeva que os enseñé en Instagram, que la compré en una tienda de aquí de Zaragoza que se llama Cabello Básico y bueno, aparte de esta paleta hice unas otras compras, pero bueno, lo principal es esta paleta. La verdad que en cámara creo que no se aprecia prácticamente nada. Si la voy moviendo así un poquito supongo que iréis viendo mejor los colores. Son todas las sombras color nude, yo creo que, yo cuando las veis me pareció como una mezcla de las Naked Basic, Naked 2 y Naked 3. Porque si os fijáis, esta, la primera fila es, yo creo que le caracteriza este color, es muy 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 parecida a la Naked 1, o sea, la Naked 1, la Naked 1 primera. Las dos filas del medio me recuerdan mucho a la Naked 2 y esta fila tercera a la Naked 3, porque son más rosaditos, o sea, siguen siendo colores nude, pero son más rosaditos. Estos más marrones y estos, pues, el más que ya digo, que el más característico es este. Y bueno, son colores, como ya os digo, son brillantitos, pero tienen una variedad muy amplia, porque por ejemplo, pues ya os digo, tenemos desde los rosas, más marrones y más topo. Este, por ejemplo, es como un iluminador, es muy bonito, tenemos dorados, pigmentan muy bien y son muy... Sí, muy sí, muy brillantes, pero no brillante de glitter de purpurina, sino con un satinado muy bonito. La textura, pues, bastante bien, pigmentan bastante. No lo sé, son colores, pues ya os digo. Son colores, como ya os digo, pues sí, gama nude, neutrales, pero tienes mucha variedad. Y aunque hay algunos que dices, son iguales, pues no son iguales porque tienen subtonos. Este, por ejemplo, tiene como un subtono azul. Es que son muy bonitas, ya os digo, que son... es una paleta para el día a día. Es porque para hacer maquillajes de fiesta o de noche, sí, pero te van a salir muy neutros. Si no quieres ir excesivamente maquillada, te van a gustar, vas a ir cómoda, se aplican muy bien, se difuminan genial. La pigmentación, como ya os digo, pues pigmentan bastante bien. Entonces yo creo que es una muy buena compra, pero eso, pues para el día a día. Una paleta para usar a todo trapo, para ir de viaje, para... Sí, para el día a día, para hacer muchos looks, porque quieras que no, tiene muchos colores, que te dan... O sea, es muy versátil esta paleta porque tienes desde colores muy oscuros hasta colores muy claros, más rositas, más marrones, más negros. Entonces, pues puedes hacer muchos looks. Y lo mejor de todo el precio, que me costó 22,95, puede ser, 23 euros aproximadamente. Las otras compras que hice en cabello básico fue, bueno, la máscara de pestañas, la tenía que reponer y la compré simplemente. Este labial de Essence, que es el que llevo puesto, y dice Stay Matte Lip Cream. O sea, un gloss con acabado mate. Como veis, mate mate no es. Y la verdad que de aplicación es bastante complicado porque va con... Pues como con un gloss, o sea, el pincelito de un gloss, sale mucho producto, es muy denso. Se hacen como por las comisuras de los labios, se hacen un poco de pegotes. La verdad que no estoy muy contenta, pero me costó 2 euros aproximadamente. Entonces dije, bueno, pues por probar, tampoco es mucha la pérdida. Y la última compra que hice fue este gupillón de Martora, que me costó 4 euros aproximadamente. No me acuerdo muy bien. Y bueno, estas fueron las compras que hice en cabello básico. Lo más importante, esta paleta que me enamoré, porque a mí estos colores nude me encantan. O sea, es una fijación que aunque tenga esa misma paleta, pero un poquito más oscura, me la tengo que comprar. Entonces, pues bueno, es una paleta que ya os digo que es muy básica, que la voy a usar muchísimo de diario. La tengo ya encima de la mesa para usarla de diario. Si tuviera que elegir entre una Naked y esa paleta, esta paleta de Zoeva, sin duda alguna. La verdad que ahora mismo tengo esta paleta y tengo la Naked 2 y casi que diría que me arrepiento de haber comprado la Naked 2, porque viene a ser estos mismos colores, pero el doble de caro. Así que bueno, chicas, simplemente quería haceros este vídeo para enseñaros esta paleta y las compras que hice en cabello básico. Y nada, espero que os guste mucho y os voy a dejar la semana que viene aproximadamente con un look que he hecho con esta paleta. Espero que os guste mucho, que si la encontráis, la probáis, me digáis vuestra opinión, si la tenéis, si la habéis usado. Que me vayáis diciendo vuestras primeras impresiones, porque yo ya os digo que la tengo desde hace una semana, la he usado cuatro veces, o sea, no me ha dado tiempo ni a usar todos los colores. Entonces, pues bueno, que me vayáis contando qué os parece, si os gustan o si no, en los comentarios que se ponen debajo de este vídeo. Que le deis a me gusta, que os suscribáis y que si no nos seguís en Instagram podéis hacerlo como Brastunlas. Un besito muy grande y muchas gracias por vernos. Chao. Chao.